Cuarto pardo A ver De nombres Soy yo Yo soy Pues la verdad Son tantos Uno se va para Bogotá, Cundinamarca El Valle, Antioquia, la costa Uy, la costa, que pánico Risaralda no está ajeno A esos negocios Socios De comisiones Así de sencillo De cobrar Así de sencillo De vacunar Es un término feo, maluco Pues hay gente que le gusta que lo vacunen Yo no sé si va en Panamá o vacunan O sea, no andando con un trance Pero no solamente en Bogotá En Panamá No han visto en Bogotá Pero el tema no es ese El tema es que en Risaralda Hay unas Unas peticiones Unas pedidas Diputados Diputados que venden posesiones Porque pues eso Dentro de las negociaciones Con los mandatarios Con el alcalde de turno Hay diputados muy vivos Hay diputados que Salen a En la asamblea O en el consejo A tallar Y cogen al secretario De despacho Y lo vuelven Una faruca Y al rato No pasa nada Terminan Hasta volteándose Eso es un negocio Eso sí La política es eso Ya no es el arte De servir Es un negocio ¿Ves? Y sí Porque es una inversión Pero peligrosa Muchos terminan En la guandoca Muchos terminan Incluso hasta asesinados Muy pocos Pero Dar nombres Arriesgo mi vida Pero ojalá La gente Tomara la decisión Y James Es que tal diputado O tal concejal O tal alcalde O tal gobernador Me pidió plata Cuando eso pase Cuando la gente denuncie Eso Va a llegar A un feliz término Y si se encuentra Un fiscal Como el que él tiene Maya Y los de Colibríes Uy Que de buen Un fiscal Yo felicito Lo felicito Ojalá así fueran Todos Así fueran Mandados Porque ese Está mandado Pero Hizo un oficio Casi que perfecto Ole fiscal ¿Por qué no te metes En los temas? Porque yo Yo la verdad El nombre suyo Yo no lo tenía Aquí en el chip Ahora ya lo voy a tener No me voy a olvidar Nunca Va a ser historia Ese fiscal Porque de la noche A la mañana Tenía toda la información Felicitaciones Ah Denuncian Tú ves Aquí está Tiro al blanco Empiecen a decir Es que el diputado Pepito Pérez Del Partido Liberal Ese man que tiene Un secretario allí Que tiene A ti Que tiene acá Háganle El diputado Del Partido Conservador Háganle Atrévanse Y yo lo hago